Guantanamera Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma Y antes de morirme quiero echar mis versos del alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Cultivo una rosa blanca en junio como en enero Para el amigo sincero que me da su mano franca Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo Cardonio rugo el cultivo, cultivo una rosa blanca Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar El arroyo de la sierra me complace más que el mar Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Mi verso es de un verde claro y de un car...